sean todos bienvenidos a este nuevo vídeo en esta ocasión vamos a cuadrar los parámetros de un plotter de corte en nuestro software flexisign así que comencemos bueno uno de los errores o una de las preguntas más comunes es cuando realizamos un texto muchas veces el plotter no nos termina de cortar digamos la palabra vamos a hacer un ejemplo bueno como ustedes pueden observar el texto no se termina por completo la línea no no alcanza a cerrar entonces cómo solucionamos esto vamos acá donde dice avanzada vamos donde dice sobrecorte y activamos un largo extra del corte vamos a realizar una prueba listo como ustedes pudieron observar hizo el cierre total solamente debemos activar esa opción entonces de nuevo vamos acá sobrecorte y acá en esto podemos ir cuadrando los valores podemos dejar el valor por defecto pero ya es prueba y error y cuando nosotros tenemos la cuchilla ya saben ustedes pueden conseguir cuchilla de 30 grados 45 grados y de 60 vamos acá vamos acá de nuevo vamos acá en propiedades de nuevo vamos acá en propiedades acá donde dice cortar activamos esta opción que dice desplazamiento por defecto nos sale este valor 0,051 y ubicamos el ángulo que tiene nuestra cuchilla puede ser de 45 puede ser de 30 o puede ser de 60 en este caso voy a hacer una prueba con la cuchilla de 45 que es la más común pero pues recuerden estoy utilizando un esferillo vamos a aplicar aceptar y doy enviar como ustedes pueden observar tiene un golpeteo final ese es el ángulo de la cuchilla pues en este momento como se utiliza un esferillo se nota un desfaz pero pues cuando tenemos la cuchilla no va a ser así recuerden si este video fue de ayuda para ustedes no olviden dejar su like suscribirse y activar la campanita de notificaciones si tienen algún comentario alguna alguna inquietud no olviden dejarlo en la cajita de comentarios y recuerden nosotros somos Imporacia SAS gracias a 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